El tema principal del día de hoy es el inicio de clases, este periodo educativo que se abre ya en la sierra y en la Amazonía, son algo más de un millón novecientos mil estudiantes que ingresan en todas las instituciones públicas, privadas, fiscomisionales y por supuesto nosotros estamos atentos a todo lo que tiene que ver con este regreso a clases. Son ciento un mil nuevos estudiantes que ingresan ya en el nivel inicial y pues es un reto para ellos como estudiantes pero sobre todo para los padres de familia. Así es que vamos a conversar con Andrés Álvarez, psicólogo, educador con quien vamos a dialogar acerca de pues este regreso a clases. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy gentil, gracias, muy amable, buenos días. Buenos días, pues sí el tema del inicio a clases nos tiene pues sobre todo a los padres de familia con esta constante preocupación ya preparativos en los días previos pero hoy arranca el año escolar e inician en este calendario escalonado los chicos de bachillerato. ¿Qué es importante que los padres de familia sepan en este momento y que los estudiantes y puedan transmitírselo a los estudiantes, a sus hijos? Bueno, pues primero que nada comenzar a ganar el año desde el primer día, desde que van poniendo el pie en la institución educativa, tener la mejor de las actitudes, acompañarles y saber que los chicos han tenido algún tipo de deficiencia, algún tipo de dificultad. Entonces estar pendiente a todos los signos que puedan estar diciendo, mantener una buena comunicación y dar todas las herramientas que como padres tenemos que estar pendientes para ellos. Ahora es importante saber cómo lo logramos con los jóvenes, por ejemplo, que tienen poca comunicación, que les cuesta hablar, que les cuesta contarles a los padres lo que está sucediendo en sus mentes y pues ya en las aulas. Sí, por eso es que es importante entonces comenzar a compartir actividades. ¿Qué es esto? Desde lo más sencillo que pudiéramos hacer, estar en contacto. Es un poco paradójico pensar que estamos en el siglo de la comunicación. Tenemos al mundo en las manos con un aparato, con un teléfono celular, pero nos estamos separando en la comunicación. Entonces es importante dar siempre la efectividad, seguridad, que los chicos tengan también toda la confianza para saber que los padres están precisamente para eso, para escucharles y para enseñarles. Somos ante todo formadores de los chicos y por esa razón es que tenemos que ser muy conscientes de que hay cambios generacionales, pero eso no nos separa de ellos. Más bien son experiencias y oportunidades para que nosotros también vayamos aprendiendo de ellos. Es brindarles sobre todo esta oportunidad de que desarrollen y que sepan que de eso también se trata, de los errores y de todo lo que tengan también por enseñarnos. ¿Qué cambia de la rutina de las vacaciones al inicio de clases? ¿Qué es necesario que contemplemos como padres de familia? Hay algo interesante. Hay algo que se llama como síndrome post-vacacional. Todas las personas, incluso los adultos, y es que hemos tenido la oportunidad de compartir con los chicos una temporada, se nos va presentando esta poco de desgano, no tantas ganas de ir a trabajar. Lo mismo sucede con los chicos. Por eso es que hay que prepararnos con un poquito de anticipación. Ya iniciamos hoy las clases, tal vez esto hubiera sido un ti para unos días antes de que se comience, pero nunca es tarde. Podemos comenzar con una organización, hacer un horario, establecer también otras estrategias, hacer también las actividades lúdicas que nos han permitido, las académicas, también deportivas. Todo lo que pueda sumar siempre va a ser importante. ¿Y en la casa qué se debe preparar para que los chicos puedan continuar su preparación tomando en cuenta que siempre llevan tareas a casa? Nunca dejar de lado las responsabilidades es una de las principales cosas. Los chicos tienen no solamente la cuestión de ser la responsabilidad de estudiar, tienen también la responsabilidad de ser hijos, de ser hermanos, de estar pendientes del uno del otro. Una vez que entonces comprendemos esto, también les damos la oportunidad de que sepan que no es solamente una pequeña cosa la que tienen que atender, sino todo. Entonces también se van preparando para lo que son los desafíos de la vida. En las instituciones educativas para los maestros también es un reto el inicio de las clases, el volver a encontrarse con sus estudiantes, que a veces son bastantes en un aula, están hasta 40, 45 estudiantes. Entonces, ¿cómo manejar este escenario también y cómo tomar el control del aula en los primeros días? Yo me imagino que cada uno de los profesores tiene ya su estrategia. Sin embargo, es importante conocer cuáles son los nuevos métodos que se utilizan. Podríamos, como dije, es un siglo en el que la comunicación es lo más desarrollado. Hay un montón de páginas, un montón de aplicaciones que pueden ser ocupadas de una manera muy inteligente. Yo recomiendo, por ejemplo, una que se llama Duolingo. Esta permite que los chicos que quieran aprender algún idioma, y ahora es muy común que todos los chicos tengan un teléfono celular, les permiten bajarse la aplicación y van con lecciones aprendiendo. Entonces, de esta manera podemos motivar. Hay diferentes espacios en el mismo YouTube y otras páginas que la tecnología, entonces, viene a ser bastante positiva para el aprendizaje. Pero estamos hablando de aplicaciones educativas y demás. Usted bien lo menciona. Sin embargo, los celulares muchas veces suelen servir también de distractor o las tablets y estos elementos tecnológicos para los jóvenes. ¿Cómo evitar que pasen tanto tiempo en sus teléfonos y que no se concentren en lo que realmente es importante y deben aprender para la vida? Evidentemente, ahí es donde entra entonces el control. No podemos tampoco dejar a los chicos, lógicamente, con el teléfono para que pueda en todo momento estar conectado con otras personas, pero no con lo que tienen que hacer. Entonces, ahí está la capacidad que podamos tener como adultos en guiarles qué es lo que pueden también utilizar para su beneficio. ¿Cómo se puede hacer esta guía? ¿Qué recomienda usted? Enseñarles. Primero que nosotros investiguemos. Entonces, nos vamos empapando un poquito más de cuál es la temática. Vamos aprendiendo nosotros. Entonces, también tenemos un poquito de experticia ante esto. Pese a que los chicos tienen un poco más de ventaja. Pero también les mostramos. Y esa es una buena estrategia para estar en contacto. Cuando estamos en contacto, estamos hablando en el mismo lenguaje, al mismo nivel que ellos tienen. Y de esa forma, entonces, también pueden tomar interés por lo que les estamos diciendo. Esto es una recomendación para los padres, pero también para los maestros que no pueden alejarles totalmente de la tecnología. Claro que sí. Entonces, esta estrategia también les puede servir como para que vayan viendo diferentes actividades que se pueden llevar, incluso para estrategia de varias materias. ¿A qué edad es prudente darle un dispositivo electrónico a un niño? Podríamos estar hablando, si es que tiene un buen control de los padres, es decir, tenemos que pensar que también hay los dos padres que están trabajando. Yo recomendaría a partir de los 14, 15 años. Es mucho más fácil desde esta época que ellos tengan este conocimiento. Pero claro, ahora vemos que hay chicos que desde los 9 años van llevando a sus escuelitas los dispositivos electrónicos y, bueno, no es tan recomendable. Mucho más pronto, incluso los niños están distraídos y a través de los dispositivos se entretienen. Los padres muchas veces les dan como para que, bueno, para poder también en algún momento aprovechar el tiempo o poder realizar otro tipo de actividades. Pero esto hay que tomarlo con pinzas, sin duda. Sí, 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 definitivamente. Ahora, también usted mencionaba otros temas que son importantes y que como padres debemos tomarlos muy en cuenta. Y es lo que sucede en las aulas, las cosas que no nos cuentan nuestros hijos, que no nos enteramos fácilmente, pero que debemos tener claro que existe esta realidad. Está el tema del bullying, está el tema de las drogas, está el tema también del desarrollo de la sexualidad. Todos estos aspectos, ¿cómo manejarlos? ¿Cuáles son los que deben estar en nuestra mente también como padres y las señales a las que debemos estar alertas? Ya, claro, por eso el dicho de la vaca no se acuerda cuando fue de Cerrito, ¿no? Es importante entonces comunicarnos y contactarnos nosotros mismos con lo que ha sido nuestra propia experiencia. Hemos de saber que para nosotros también hubieron un montón de dificultades y preguntas y todavía las sigue habiendo respecto a todos estos temas. La tecnología, como bien dice, el bullying, el mobbing, que puede ser en la cuestión ya de adultos en el trabajo o incluso el aprendizaje sobre la sexualidad, que es un campo amplio y del cual se tiene que aprender mucho en todas las etapas de la vida. Pues entonces documentarnos, aprender, preguntar a un profesional, a alguien que si es que algo no sabemos, entonces tenemos que ir a fuentes que sean buenas. No lo primero que encontremos. Tenemos que también ser conscientes de que estamos desarrollando seres humanos, vidas humanas y por eso también serán los adultos del mañana. Son los niños del hoy y por eso es que trabajamos en el hoy. Los niños no son la esperanza del futuro, son la esperanza desde hoy, igual que nosotros lo somos. Entonces también valorarnos a nosotros mismos en el campo en el que nos estamos desarrollando, profesional, el hogar, personal. Y esto entonces será para ellos un ejemplo a seguir. De esta forma entonces dar esta apertura de que somos también aprendices de esta vida. Estamos en un constante aprendizaje y por eso estamos también trabajando. Pero ¿cómo detecto que mi hijo está sufriendo bullying, por ejemplo? Vamos a ver si es que tienen cambios. Vamos a ver si es que tienen cambios de carácter, si es que están muy irascibles, si es que están guardando las cosas, si es que también se están alejando de nosotros mismos. Entonces con eso es más fácil un abordaje. Si es que tenemos una primera sospecha de que algo está pasando, entonces preguntarles directamente no sería siempre una buena estrategia. Sino tal vez tratar de coger un caso que usted haya conocido y poderle decir, mira, ¿sabes qué? Cuando yo estaba en la escuela me pasaba esto y estar pendiente a cuáles son las reacciones que tienen. ¿Qué les gusta escuchar a los chicos? Porque a veces la conversación de frente les molesta. Exacto. Uno que tiene hijos adolescentes, pues ve esa reacción cuando uno les plantea un tema de frente. Son bastante vacivos. ¿Qué hacer entonces? Me funcionó en alguna institución educativa cuando tuve el honor de servir. Les decía a los chicos que, por ejemplo, cuando yo estuve en primer curso me expulsaron de seis colegios, en solo primer curso, en cuestión de semanas. Entonces acaparaba su atención y podían ellos también preguntarme cosas y de esa manera iban también diciendo que no era una persona extraña lo que a ellos les sucede. De alguna manera mostrar que como padres no es que somos perfectos, que también tuvimos, como usted dice, pues nuestras experiencias durante la adolescencia y que supimos enfrentarlas para convertirnos en ciudadanos de bien. Exactamente. Entonces por esa razón es que ellos pueden también conectar con aquello. La idea es de eso, es permitirles, extenderles no solamente la una, sino las dos manos. Estoy a tu mismo nivel. No soy porque tal vez tengo un poco ya de canas o un poco de edad. Más que ti. Soy exactamente lo mismo que tú y finalmente estoy aprendiendo. Permíteme servirte. Es eso, ¿no? No es solamente el hecho de decir soy autoridad, sino una autoridad. La autoridad es para servir. Y los temas que se deben tener mayor cuidado, por ejemplo, el tema de cambios de escuela, de establecimientos educativos, estos hay que tratarlos también con pinzas. ¿Cómo lo abordamos? Definitivamente. Y pensemos que también no podemos olvidarnos de los chicos que han perdido el año, por ejemplo. Entonces esto es una temática que si es que no tenemos las mejores estrategias, es importante acudir a un profesional que nos pueda guiar con la mejor experticia que se pueda tener. No todos tenemos la respuesta de todos y por eso es que es importante abrir la mente y abrir las posibilidades, trabajar con los profesionales que nos puedan también brindar ese apoyo. Las tareas escolares, lo último que le pregunto ya para cerrar esta entrevista, ¿cómo las abordamos? ¿Qué hacemos con los jóvenes para cambiarles de esa rutina de las vacaciones a la responsabilidad de tener tareas? Tal vez todos los días y a veces pues les mandan bastante tareas. Definitivamente. El control de los padres está aquí entonces desde algo que es básico. Los niños deben dormir al menos nueve horas, neurológicamente, psicológicamente, en todo sentido ya comienzan con eso a organizarse. Cuando ya tienen una organización entonces van cogiendo también hábitos, que es lo importante, hábitos de aseo, hábitos de estudio, en la vestimenta, la alimentación, absolutamente todo. Cuando también vemos que no hay un control, un orden en todo esto ya nos está diciendo que puede haber algún indicio de que algo puede pasar en el descontrol con las tareas, con su alimentación o con algún otro aspecto emocional. Entonces es estar, ser y estar. Me pareció muy bien lo que usted nos dijo desde el comienzo. Hay que entrar pensando en positivo y pensando en ganar el año desde el primer día. Muchísimas gracias por acompañarnos Andrés Álvarez, psicólogo, educador, con quien dialogábamos acerca de las cosas y aspectos que tenemos que tomar en cuenta en este regreso a clases. Nosotros hacemos una pausa en primera impresión. Gracias por acompañarnos en Público FM, Ecuador TV y Gamavisión. Volvemos enseguida.